hola mi nombre es mar bienvenido a la esencia perfecta si es la primera vez que estás por aquí y te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a que le des a like ya que toques a la campanilla para que youtube te avise cada vez que suba un vídeo y no te pierdas nada si eres un antiguo amigo pues bienvenido muchísimas gracias por estar aquí compartiendo otro ratito conmigo y hoy como habéis visto en la cajita de descripción vengo a traeros otras cuantas inspiraciones de la casa nirvana parfums tenéis un vídeo que os voy a dejar linkeado en la cajita de descripción por si no lo visteis en su momento en el que ese primer vídeo de esta casa de inspiraciones de perfumes en el que yo os hablo de bueno pues de la empresa de esta empresa que nace en enero de 2023 o sea este mismo año y bueno os explico un poquito todo bueno pues os hablo mucho y descubro la bueno pues la casa y en esa ocasión con perfumería con aromas similares a perfumería nicho de perfumería más exclusiva en este caso lo que os traigo y bueno pues pensando en que se acerca el día de la madre yo he hecho una selección de aromas clásicos de perfumes como alguna temporal otro vintage y otro descontinuado de perfumería más más clásica más clásica y bueno voy a compartirlo con vosotros la presentación pues como veis es espectacular en el otro vídeo en ese vídeo del que os hablo al que os voy a dejar abajo por si queréis ver os muestro todo como vienen los paquetes que os envían todo 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 con todo detalle así que voy a centrarme en los perfumitos que quiero presentaros hoy como veis igual estuche estuche imantado o bueno imantado no como si imantado de cartón duro y aquí están los tres perfumitos en 30 mililitros que yo he seleccionado bien vamos a empezar con uno mi favorito que es un descontinuado que es un perfume que yo usé en su momento y de hecho todavía conservo el frasquito con algo de líquido bastante le queda como un dedo al frasco de 100 mililitros porque bueno fue un perfume que un día me pasé aplicándome lo lo aborrecí y ahí se quedó pero es un perfume que me gusta mucho y es el que y se inspira o equivale a mis dior cherry de dior es un perfume que ya no podemos encontrar en el mercado entonces bueno pues gracias a las casas de inspiración podemos seguir disfrutando pues de esos aromas que si no hubiesen quedado en el olvido y este es un ejemplo de ellos el 67 de nirvana perfumes me encantan estos packaging me encantan me gustan mucho como lucen como quedan y luego también me parecen súper prácticos para viajar para llevar en el bolso para todo que tenemos aquí pues aquí tenemos un perfume que os vuelvo a decir eso os lo decía ya en el vídeo en el que yo descubrí esta casa que me parece que son perfumes muy cremosos están están bastante o sea no sé tienen un aroma muy rico en este caso tenemos un perfume inspirado en un perfume que se lanza en 2005 catalogado como familia chipre frutal para mujeres es un perfume que lanzó la casa dior como ya digo lo llama miss dior cherry y tiene en la salida en las notas de salida tiene cereza tiene fresa que se nota un montón y no se pierde desde el principio al menos yo en mi piel ni lo perdí al original ni lo pierde este esa nota de fresa me acompaña desde que sale hasta que hasta que seca o sea es una maravilla piña y mandarina cereza fresa piña y mandarina una salida súper frutal en la que ya os digo lo que predomina es la nota de fresa en el corazón tenemos palomitas de nai de maíz caramelo rosa jazmín y violeta tenemos una palomita de nariz de maíz que da como un toque saladiz pero no es un toque salado como hemos encontrado en otros perfumes yo creo que es lo que hace es regular mucho el caramelo con esas con ese punto de las palomitas lo hace un perfume muy especial y lo hace un perfume muy equilibrado porque porque no es un perfume que sea o se sienta muy muy dulce ni atosigante es de verdad una maravilla en el fondo bueno pues aquí en el corazón de nuestra parte floral de la rosa al jazmín la violeta y en el fondo tenemos patchouli almizcle y ámbar es un perfume delicioso seguro que muchas lo conocisteis y si no de verdad no os lo perdáis conocerlo porque para mí yo siempre dije que este era el coco más moacel que se había hecho para mí porque es más cremoso es no tiene tanto tanta carga de patchouli o no se le siente tanto no es cítrico sino que es como mucho más dulce más cremoso por eso porque es frutal no tiene ninguna parte cítrica son frutas flores y luego esa parte de caramelo de palomitas no sé lo hacía como muchísimo muchísimo más fácil de llevar para mí con ese carácter elegantón como el que se le puede percibir a perfumes como mis dior como coco mazo a cel y demás me gusta mucho y bueno pues yo estoy muy contenta y es una de las cosas que más me gusta de las casas de inspiración además de podernos acercar a perfumes que de otro modo no podríamos probar no podríamos conocer o no podríamos tener por el elevado precio que tengan o tal sobre todo el poder disfrutar de aromas que ya no se encuentran en el mercado y que te evocan pues a muchas cosas muchas recuerdos porque han sido aromas que tú has utilizado y este mis dior cherry que es el 067 de nirvana sería uno de ellos luego otro perfume que pedí un clásico 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 es coco de chanel el que se inspira en coco de chanel que sería el 120 mirad que packaging otra vez y este es un perfumazo con aire más vintage pues que abrirlo esto tiene una duración brutal 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 esto a mí me dura todo el día el de mis dior cherry también me dura mucho pero no sé si es que esté más acostumbrada al aroma y no me atosiga tanto este llegó un momento de dije esto ya me lo quiero quitar yo ya no quiero leer a esto porque es fuerte es intenso y tiene una duración bárbara bárbara que tenemos aquí pues un montón de cosas como en los perfumes de de aquella época este perfume el original en el que se inspira coco de chanel es un perfume de 1984 que es el año que yo nací podéis echar cuentas de los años que tiene este perfume en el mercado es un perfume que se sigue vendiendo porque es un perfume que es muy elegante y que a pesar de tener ese aire un poquito retro no lo hace vintage no lo hace como que es un perfume desfasado que no puedas utilizar es más si no sabéis o no recordáis a lo que huele porque habéis pasado de ese perfume porque tal a mí me da un poco la vibra del perfume de la panther de cartier es decir son perfumes que van por ese por ese estilo entonces si te gusta y toleras bien la panther este perfume también podrías tolerarlo bien porque son perfumes que andan por ahí por ese tipo de aroma vale no está desfasado no está desactualizado tú te lo pones y vas a quedar muy bien con este aroma esto es elegancia es feminidad es poderío y ya os digo una bomba con estos 30 mililitros yo voy a tener ya para toda mi vida vale también se me hace una idea súper buena porque es un perfume que yo por el uso que le vaya a dar no compraría el perfume el perfume original porque es muy caro y no es un perfume que yo pues vaya a usar así habitualmente o tal quizá algún día me dé por por ponérmelo pero no porque por ejemplo ahora la panther prácticamente no la estoy utilizando y es un perfume que tengo entonces bueno os cuento qué es lo que hay aquí por si acaso algún alguna despistada no sabe qué es lo que tiene este esta inspiración de coco de chanel que bueno pues se cataloga como ámbar especiada para mujeres en la salida tenemos rosa de bulgaria cilantro melocotón jazmín y mandarina un poquito de todo frutas flores rosajas combo rosa jazmín melocotón mandarina en el corazón tenemos clavo de olor que es lo que le va a dar ese toque súper especiado que se siente se siente especiado pero no es molesto tiene rosa de nuevo flor de azar de naranjo mimosa trébol blanco mucha más carga floral y luego en la base tenemos el ámbar tenemos el sándalo tenemos el abatonca tenemos la cibeta que es lo que el algalia que es la cibeta que es lo que le da esa parte animálica típica de los perfumes estos más de los 80 más vintage o popónaco vainilla y ládano pero ya os digo a pesar de tener ese aire vintage ese aire retro es un perfume que es muy elegante que yo ya os digo yo cuando me lo puse lo disfruté un montón pero es tan fuerte y tan intenso que que cuando ya pasaron unas horas me cansé mucho me dio fatiga olfativa me lo quería quitar y y me lo quería quitar y me lo quité ya me duché y después de ducharme no me apetecía ni perfumarme es decir necesitaba que mi nariz descansara porque es una bomba no sé se me ocurre que es un regalazo para bueno pues si sabéis que gusta este aroma o vosotros mismos si queréis probar una inspiración de coco de chanel bueno siempre habrá que salvar seguro las distancias con el original como siempre siempre nunca una inspiración es igual que un original pero os digo que tiene muy buen rendimiento que huele muy bien y que en mí al menos no hace cosas feas en la piel y por último la última selección que hice fue otro perfume que yo tampoco compraré el original porque es un perfume que yo nunca he podido llevar pero es un perfume que me gusta mucho como huele que me gusta mucho olerlo en las personas que lo llevan que son muchas y que lo de un perfume que es muy elegante y que es un perfume que es un clásico que es un clásico que cualquier persona que tenga muchos perfumes que coleccione perfumes o que coleccione aromas que sea coleccionista de aromas que le gusta olerlo todo tiene que tener por lo menos una muestrecita un tal porque es es eso es un perfume al que que ha marcado una época también y no es otro que el hijito de coco de chanel que es coco más más el de chanel ya os digo es un perfume que nunca he usado y creo que nunca usaré pero yo lo quería tener no me voy a comprar 100 euros de perfume para tenerlo pero este frasquito tan precioso con el aroma dentro pues me parece ideal huele muy bien y muy fino es decir cuando lo he probado he dicho este si lo podría llevar no todos los días porque a mí este pachuli me cansa mucho pero yo había probado otras inspiraciones y no 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 en cambio se me hace muy sutil y muy finita este tiene menos rendimiento mucho menos que el de coco vale pero se siente fino se siente muy muy chuli y bueno pues para la para para esta bueno este es que son perfumes que son como muy todoterreno no para quien lo lleva es su perfume firma y se lo pone en cualquier estación y cuidando las atomizaciones dependiendo el tipo de la estación en la que esté pero bueno se puede utilizar perfectamente todo el año al final este perfume pues es un cítrico floral amaderado con pachuli que bueno pues que puede quedar un poco bien es un perfume que gusta mucho ya os digo a mí me gusta mucho percibirlo y sentirlo pero a mí estos pachulis me cuestan me cuestan pero este me ha gustado porque no lo veo nada no lo veo excesivamente invasivo excesivamente invasivo para invasivo ya tenemos a coco bien que tenemos en coco más moaciel de chanel pues seguramente todas lo conozcáis todas lo hayáis usado en alguna ocasión yo seré la única que nunca me he puesto coco más moaciel de chanel pues aquí tenemos un perfume que se inspira en coco más moaciel de chanel del que se lanza en 2001 y que tiene bueno catalogado como ámbar floral para mujeres que tenemos aquí una salida cítrica con naranja mandarina bergamota y flor de azar de naranjo un corazón con rosa turca jazmín y lan y lan y mimosa ya tenemos la rosa y el jazmín junto a las flores amarillas también tenían flor de azar de naranjo en la salida o sea es un compendio de muchas flores y en el fondo tenemos pachuli tenemos almizcle blanco vainilla vetivera batón cayo popónaco este perfume el original coco más moaciel de chanel por eso digo que es un perfume que merece la pena tener ese aroma o conocer bien más o menos a qué es a lo que huele ese aroma es un premio que se llevó en su momento el premio o sea es un perfume que se llevó el premio de los fifi award el año 2008 vale pues es un perfume que se ha usado mucho igual que está por un lado coco chanel que es un perfume icónico igual que chanel número 5 es otro perfume icónico pues este coco más moacel es como que vino a sacar más a la calle a hacer más ponible todos estos aromas sin ser como tan señoriales y bueno pues es otro clásico que a mí me apetecía tener y se me ocurrió que es en esta presentación en este tamaño ya está y por este precio pues era una manera muy chula de incluirlo en mi colección y ya os digo hice esta selección de perfumes clásicos pensando pues en que esto podría ser pues una idea muy buena como un regalo muy si tienes un bueno pues eso un presupuesto un poco ajustado para el día de la madre tú seleccionas puedes seleccionar los perfumes que tú quieras de su catálogo y en esta cajita pues queda ideal para bueno pues igual para de cara a verano poder hacer maletas y llevarlos así que nada estos son los tres perfumitos que os muestro en esta ocasión de nirvana parfums ya os digo os dejo abajo linkeado os dejo abajo su página web os dejo el link al vídeo en el que ellos presentaba la casa y os hablo mucho de ella por si queréis conocer más cositas sobre esta reciente casa de reciente creación de casa de inspiraciones y nada contadme si ya la conocéis y si ya habéis hecho alguna compra que os parecen sus perfumes lo que queráis que sabéis que yo os leo os voy a volver a dar las gracias por haber pasado otro ratito conmigo y a invitaros a que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho que toquéis a la campanilla le deis a like y me dejáis abajo algún comentario aunque sea un corazoncito si no os apetece escribir porque con eso pues me ayudáis mucho a posicionarme en youtube que paséis un muy feliz día y nosotros nos seguimos viendo bye bye